hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país colchicina para qué sirve la colchicina pertenece a la clase de medicamentos que se utilizan para tratar la gota y prevenir la recurrencia de los ataques de gota la gota es una forma de artritis que ocurre cuando se acumula demasiado ácido úrico en el cuerpo debido a una eliminación demasiado lenta la colchicina actúa reduciendo la hinchazón la inflamación y el dolor que se produce cuando se forman cristales de ácido úrico en las articulaciones algunas marcas de este medicamento también se pueden utilizar para prevenir los brotes de una afección genética llamada fiebre mediterránea familiar la colchicina se usa para tratar el dolor y la inflamación que acompaña esta enfermedad este medicamento está disponible en diferentes marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se le indique o sugiera para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza la dosis de este medicamento y la frecuencia con la que se va a ministrar va a depender de la afección que se esté tratando y del propósito de su uso ya sea para tratamiento o para prevención para la prevención de un ataque de gota la dosis recomendada para prevenir es de 0,6 miligramos tomadas dos veces al día con una dosis máxima de dos comprimidos por día que serían 1,2 mil gramos para el tratamiento de los ataques de fiebre mediterránea familiar es de 1,2 miligramos dos comprimidos al día hay varios factores que se pueden tener en cuenta para la dosis en un paciente ya sea su edad su peso o si está utilizando otros medicamentos por eso es bien importante que antes de utilizar este o cualquier otro medicamento consulte con su médico